Según el consenso, la Edad Media es un periodo histórico que empezó en el 476 d.C. con la caída del Imperio Romano de Occidente, y terminó en el año 492 con la llegada de Colón a América. Este periodo que abarca 10 siglos es generalmente asociado a la Europa Occidental, y de hecho conocemos un sinfín de datos históricos centrados en esta parte del mundo. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿qué sucedía en el mundo mientras la Europa medieval pasaba por uno de los periodos más emblemáticos para ellos? ¿Qué sucesos tenían lugar y le daban forma a la sociedad de cada rincón del mundo? En este video viajaremos a esta época para conocer algunos acontecimientos importantes más allá de Europa. Sin más, prepárense y pónganse cómodos, porque estos son 5 cosas que pasaban durante la Edad Media más allá de la Europa Occidental. Mientras Johannes Gutenberg cambiaba al mundo con la prensa de imprenta moderna con tipos móviles, hacia 1450 en Europa, dando paso a una nueva era del conocimiento caracterizada por la producción generalizada de las obras escritas. En otra parte del mundo, los incas construían un increíble complejo de piedra que se convertiría siglos después en una de las siete maravillas del mundo moderno. Me refiero a Machu Picchu. Se sabe que esta fue construida a mediados del siglo XV y se cree que fue una de las residencias del Inca Pachacútec. Esta maravilla se encuentra a unos 2.453 metros de altura sobre el nivel del mar, y se ubica en el departamento del Cusco sobre el Valle Sagrado de los Incas, esto en territorio peruano. Este es un atractivo que maravilla a muchos visitantes que ven esta fascinante construcción en lo alto de las montañas de los Andes, en medio de un territorio con paisajes hermosos. Machu Picchu contiene una gran cantidad de muros, terrazas, rampas y toda clase de restos arqueológicos que dan muestra de lo majestuoso que fue en su tiempo. Según las últimas investigaciones, el lugar podría haber sido una residencia temporal, ya que cuenta con casi 200 construcciones. El complejo cuenta con dos zonas, la primera, la zona agrícola, que cuenta con andenes que permitieron que se cultivara sobre ellos hasta incluso la primera década del siglo XX, y la zona urbana, que cuenta con edificios ubicados de acuerdo a una división que manejaba la sociedad y jerarquía andina. En fin, su plaza, templos, residencias y toda clase de construcciones son calificadas como verdaderas obras de ingeniería que hasta hoy maravillan al mundo, y que se levantaron justo en esta época. Alrededor del 570 d.C. nació Mahoma en la Meca, actualmente Arabia Saudita. Sus primeros años los pasó junto a su madre, aunque quedaría huérfano a los 6 años, por lo que fue criado por la esposa de un pastor saudita. Pronto también perdería a su abuelo y solo le quedaría el amparo de su tío Abu Talib, un mercader. Con tan solo 12 años se enroló en una caravana junto a este, encargándose del cuidado de los camellos. Con esto ganó mucha experiencia en la conducción de caravanas por el desierto. A los 25 años se casó con Jadilla, una mujer viuda y rica con quien llegó a tener varios hijos. Gracias a este matrimonio pudo dedicarse a su oficio de hacer negocios. No fue hasta el año 610 con 40 años que tuvo sus primeras revelaciones. Este tenía la costumbre de retirarse a orar y meditar en una cueva, y estas revelaciones se repetirían a lo largo de toda su vida. Y tanto Mahoma como sus discípulos se las aprenderían de memoria. Su influencia pronto adquiriría más relevancia y comenzaría a ganar más seguidores. Aunque esto no fue visto necesariamente con agrado por las autoridades, por lo que fue obligado a dejar la ciudad. Sin embargo, para el 630 finalmente su comunidad atacaría la Meca y la capturaría. Mahoma seguiría predicando y haciendo crecer el islam el resto de su vida. Mientras el islam tomaba forma, Gregorio I tomaría su lugar como papa en el 590. Cuando Roma y la iglesia cristiana buscaban encontrar el equilibrio, Gregorio inició los esfuerzos por convertir a todo el continente, enviando misiones a Inglaterra. Reformó la liturgia y dio forma a la espiritualidad cristiana con sus obras escritas. La iglesia romana adquirió gracias a él un prestigio en todo el occidente. Y después de él, los papas quisieron en general titularse como él, es decir, siervo de los siervos de Dios. Si bien oficialmente el Sacro Imperio Romano Germánico se estableció oficialmente en el 962 d.C., Carlo Magno fue el primer emperador en ser nombrado con este título el 25 de diciembre del año 800. Y mientras el Sacro Imperio Romano Germánico surgía, la tecnología de la pólvora se desarrollaba en China. Aunque no hay un consenso sobre cuándo exactamente se inventó la pólvora. La evidencia nos muestra que se usaba una mezcla de salitre, azufre y carbón a principios del siglo IX en China. En el año 904 el ejército Song usaría flechas de fuego, que se cree se crearon con versiones anteriores a la pólvora. Mientras que la primera fórmula registrada se dio en el año 1044 en un manual militar. Aquí se describe cómo producirla a gran escala. La pólvora se usaría por primera vez como un compuesto incendiario que se presentaban en pequeños paquetes envueltos en papel o bambú y se unían a flechas y se prendían con una mecha. Por supuesto con los constantes enfrentamientos e innovaciones, la creación de nuevas y mejores armas de fuego serían cuestión de tiempo. Por ejemplo, los dos primeros cañones de metal que habrían funcionado como armas de fuego fueron encontradas al norte de China y posiblemente datan del siglo XIII. Por otro lado, este tipo de armas se extendió a toda Asia a raíz de las conquistas mongolas y llegaron a Europa en el año 1326. Angkor es una región de Camboya que albergó a sucesivas capitales del imperio Gemer durante su época de esplendor. Exactamente su época dorada empezó en el 802 después de Cristo, cuando el rey Hayabarmán II somete a numerosas tribus creando así un reino. En este se impone como un rey a la misma altura de un dios. Y para reforzar esta divinidad empezó a construir grandes obras religiosas que serían continuadas por sus sucesores, produciendo así numerosos templos hasta el siglo XV. El templo más importante llamado Angkor Wat sería erigido por Suryabarmán II a principios del siglo XII, el cual se convertiría en ícono de la cultura Camboya. Este estaba dedicado originalmente al dios Indú Vishnu. El templo ocupa 162.6 hectáreas y tiene una torre central de 65 metros de altura. El foso que lo rodea tiene 200 metros de ancho y un perímetro de más de 5 kilómetros con una profundidad de 4 metros. Su función como templo hindú se extendió hasta finales del siglo XIII, pasando a manos de los monjes budistas. Su imponente diseño pretendía atraer las miradas hacia arriba para leer las grandes historias de los dioses, héroes y antepasados tallados en piedra. Además alrededor del templo se construyeron viviendas, talleres, mercados y otros. Según las fuentes se formó una sustancia llamada la terita para sostener el templo y luego se recubrió con piedra arenisca. Se desconoce cuánto tardó en construirse y según algunos nunca se terminó del todo. Se sabe que aproximadamente mientras ésta comenzaba a construirse los cruzados celebraban el éxito de la primera cruzada, siendo que para 1099 los cristianos tomarían posesión de Jerusalén, estableciéndose los cruzados en la ciudad santa, Edesa, Antioquia y Trípoli. La primera de una serie de guerras entre ingleses y escoceses fue la primera guerra de independencia de Escocia y duró desde la invasión de Escocia de 1296 hasta el tratado de Edimburgo-Northampton en 1328. Dentro de este periodo se dieron las batallas de Stirling Bridge, Oil Creek y Vanockburn. Tras el tratado de Escocia fue reconocida como independiente y el rey recién reconocido como Roberto I acordó que le pagaría a Inglaterra unas 100.000 libras esterlinas de plata y que su hijo se casaría con la hermana de Eduardo II. Más tarde estallaría la Segunda Guerra de la Independencia Escocesa que se extendía desde 1332 hasta 1357. Mientras los ingleses y escoceses luchaban la civilización azteca se consolidaba. La capital de este imperio también llamado Imperio Mexica fue Tenochtitlán y se cree que fue fundada en 1325. Según la leyenda de la fundación México-Tenochtitlán fue habitada por una comunidad de tribus nahuas que se trasladaron de Zaztlán a un lugar cuya ubicación exacta es desconocida. Después de merodear por los alrededores del lago Texcoco, los futuros mexicas se establecieron en varios puntos de la cuenca de México. La migración finalizó con la construcción de su ciudad en una isla cercana a la ribera occidental del lago. Durante los dos siglos posteriores a su fundación, Tenochtitlán experimentó un notable crecimiento y desarrolló una economía y un complejo sistema comercial. Esta ciudad contaba con recintos sagrados, casas de nobles, administradores, artesanos y viviendas de la población rural. Y bueno esta fue una ciudad muy sofisticada que desde siempre ha asombrado al mundo. Como ven hay una serie de eventos de gran importancia que ocurrían mientras la edad media dejaba sus huellas en las páginas de la historia europea. Cuénteme ahora qué evento les sorprendió más o si pensabas que alguno de estos no pertenecía a este periodo. Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este vídeo fue de tu agrado dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un vídeo mío te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!